Para reservar un documento tienes que acceder a Mi Biblioteca. Haz clic en el catálogo Mi Biblioteca. Introduce tu usuario y contraseña institucional. Haz clic en Mi Biblioteca. Procederemos a realizar la búsqueda del documento que queremos reservar. Escribiremos en el campo que creamos más conveniente los datos que tenemos. Seleccionamos el resultado que más nos interese. Solo podrás reservar ejemplares prestados. Hacemos clic en Reservar. Marcamos la casilla del ejemplar que más nos interese fijándonos en la fecha de devolución. En el apartado Reservas de Mi Biblioteca tienes la información sobre todas tus reservas. Comprobarás el listado de tus reservas y su estado pudiendo eliminarlas si lo consideras conveniente. Cuando se active tu reserva aparecerá una alerta en tu cuenta Mi Biblioteca. Cuando finalices haz clic en Cerrar sesión y Desconectar. Questaั่ar Comprobarás el listado del ejemplar. Gracias por ver el video